Música 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 En esta noche a todos los chiquitos lindas que vienen a casar con las chiquitas musicales con los chiquitos lindas, que están a las chiquitas musicales Gracias por estar acá bailando con los chiquitos lindas con su pareja, que está con él, está invitado a todos los chiquitos lindas que pueden ser las chiquitas que están a bailar y a casar con las chiquitas musicales Seguimos con los chiquitos lindas ¡Aprimo! ¡Aprimo! Trae el sentimiento pero amor Adelante no Teniendo los votos de mi corazón Llega la excepción en el centro abierto Una historia de ella y un malito amor La mujer que quita a mariposa La mujer que quita a mariposa Loco por su amor La alegría de la tierra Vistaba en la circunstancia Lleviadas y prevenciones Enseñaron en el cielo Aquí estoy considerado Mirando hasta la derecha Voy a dejarme hasta el cielo Donde se encuentro a Dios Madre tibichita Gracias por escuchar esta canción nuevamente Gracias a todas las gente linda Para que se sigan reforzándose En esta hermosa noche Les saludamos todas las gente linda de Shory Gente linda de Desacuelta Esta hermosa Esta hermosa Esta hermosa Esta hermosa ¡Wipa! Tengo que te invito a que el amor Al menos Al menos Te levanto En el tan cuarto de mi corazón Te levanto Te levanto Quien está con fuego Te levanto Te levanto Te levanto Te levanto La mujer Que aquí se levantó Loco, loco, loco Loco, 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 loco Yo loco, 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 loco Loco por los cerros, loco por tu En la nieve y en la tierra, me dieron muchas ganas Y el diablo se fue venciendo, porque ella dejó en la tierra Aquí está en la cimera, mirando a la nereza Lo único que ha sido, está desde el cuantanero Lo único que ha sido, está desde el cuantanero ¡Vamos a la nereza! 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 ¡Nereza! ¡Vamos a la nereza! ¡Vueva! 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 que me traigo tiempo una tarde de un maldito amor la mujer que quiso que le go le sigue sus pasos y voltea los dos yo no fui culpable porque estaba loco loco por los celos, loco por su amor la ley es de la tierra, mis obras me sentencian me dieron simplemente vencia, vencia yo depresión la ley es de la tierra, mis obras me sentencian me dieron simplemente vencia yo depresión aquí está este cincinero, mirando a la navega únicamente al cielo, entonces encuentro adiós hoy sigamos con la asiento para todas las parejas bailando y cantando en esta hora muy especial de la noche a los amigos del estilo de la gente por de hueso nos veremos con la asiento pero con mucho cariño a los amigos por su gusto y disfrutando en esta hermosa noche a los amigos disfrutando de la cervecita su padre se sigue disfrutando a modo modelo especial claro que sí así que tenemos, vamos la asiento pero con mucho cariño así que vamos con la canción de la santa el día eso vengan dentro a la música que dice así no ¿Qué les da? a la música? y Gracias por ver el video. 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 Gracias.